Bonita melodía, ya me enteré. Los muchachos de Rick han llegado esta mañana acá al desayuno. Bienvenidos, qué bueno verlos de nuevo. Oye, cuánto tiempo. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí. Sí, sí, mucho tiempo. Ya llevamos, estábamos platicando ahorita fuera del aire que llevamos casi 12 años trabajando. A mí me parece que fue ayer que vinieron por primera vez y sin embargo los 12 años han pasado. Cinco producciones, éxito rotundo en cada una de ellas. Afortunadamente y además cinco años sin sacar un disco. El último disco cuando vinimos a platicar contigo fue en el 2011, imagínate. Wow, ¿y por qué tanto tiempo sin grabar, muchacho? La verdad es que nos peleamos y nos separamos. Sí, vamos a decir eso, así ruedan los chismes por ahí. Hacemos más controversia. Seguro, seguro. La verdad es que nos fue muy bien con el último disco, más de lo que esperábamos. Entonces como que se extendió la gira, decíamos ya se va a acabar, ¿te cuentas? En 2013, ¿no? Y seguía 2014 y no se acababa 2015. Entonces decimos hacerlo con calma porque hoy en día, como tú sabes, la gente escoge que escucha, ¿no? Nosotros le podemos poner con el poder que tienes, pero si no le gusta, no le gusta. Entonces queremos entregar música a nuestro criterio de calidad, buenas letras. Y la canción nueva está muy bonita. Bueno, me imagino que en el Interim salió este disco en vivo, ¿verdad? En el Auditorio Nacional. Exactamente. En algún momento, este disco salió que como en el 2012, 2013, por ahí, fue grabado en vivo en nuestra primera presentación en el Auditorio Nacional, que para nosotros fue todo un suceso, ¿no? Haber presentado. Había nervios esa noche porque sabían que iban a grabar en vivo. No, imagínate. Manos temblorosas y voz quebrada, todavía. Todavía. Todo tipo de nervios. ¿Cuándo se pierden los nervios, Jesús? Yo creo que nunca. Digo, en un concierto, por ejemplo, porque llega un momento, me imagino que ustedes se sienten a gusto en el escenario, con la gente, el público, los fanáticos, pero ¿qué? Yo, por ejemplo, he tenido artistas aquí que me dicen, no, después de la cuarta canción, uno como que entra en calor, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿hay algún punto que ustedes dicen, después que rompemos el hielo, ya todo se tranquiliza? Se va el nervio por completo. En realidad, creo que es más una cosa, en los conciertos, yo creo que ya en nuestros shows, el nervio ha sido reemplazado por una emoción, por como ansiedad de subirte y de compartir. Pero siempre van a haber eventos como cuando hay una grabación, como unos premios, como Viña del Mar, como cosas así fuera de serie, ¿no? Que subes al escenario temblando y sientes esta adrenalina durante todo el show y literal, no se acaba el nervio ese que te bajas, ¿no? Pero en un show normal de Rake, yo ya no me subo nervioso, me subo emocionado. Yo me imagino que también, si hay algún tipo de nervio es, esto va a sonar bien, las luces van a estar en su punto, la guitarra me va a sonar, la batería sonará, o sea, los monitores estarán adecuados. Es ese tipo de cuestión, ¿no? De que todo esté en su lugar. Claro. Bueno, pues bueno, muchas veces también es una cuestión como de interpretación, ¿sabes? Personalmente, cuando sé que es un show importante o cuando hay gente que conozco en el público o cuando sabemos que tenemos que quedar bien y todo, como que yo me empiezo a distraer con esos factores que me distraigo de lo que tengo que tocar. Entonces me empiezo a poner nervioso de, no voy a equivocar, no voy a equivocar, y me equivoco, ¿sabes? ¿Qué pensará fulano que me viene a ver? Exacto, tal cual. A veces es muy que ni le digan a uno, ¿cierto? Esta noche va a venir alguien, no me lo digan, díganmelo cuando ya terminó el concierto. Exactamente, lo invitas después al backstage y platicamos. ¿Y quiénes se les ha parecido, por ejemplo, así de sorpresa que hayan invitado? No, te voy a decir algo, a mí me pasa, creo que nos pasa mucho más con small crowds. Sí. O sea, con un público pequeño, así íntimo. O sea, acabamos de ir a una convención de Sony Music, ¿no? De nuestra disquera. Y estaba de que, no, bueno, sin presión, pero va a estar todo... El presidente. Ajá, todo Estados Unidos, Italia, España, ¿no? Bla, bla, bla. Es como que, ¡guau! Y va a ser showcase de su nuevo disco, que ensayaron tres veces antes de venir. Ok. ¿Y si nos equivocamos una vez? Porque, sí, si nos equivocamos una vez. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es, a mí me cayó una vez, porque yo me ponía muy nervioso, y una vez alguien me dijo, no me coquien, alguna persona que también está en el medio, me dijo, ¿sabes qué? En un show, es gente que está pagando un boleto para irte a ver. Ya decidieron que te quieren y que les gustas, entonces no te preocupes, porque si te equivocas, de todos modos, está bien. Y entonces, si le quitas ese componente del nervio de equivocarme, te equivocas mucho menos, o no te equivocas. Sí, claro. ¿Sabes? Pero sí, cuando hay familia... Y a veces, mira, a veces yo creo que ustedes se equivocan, saben que se equivocan ustedes, pero el público no se da cuenta. Claro. Porque es algo muy interno de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Y de verdad que cuando te equivocas y el público se da cuenta es de... ¡Wow! ¡Claro! De todos modos, todo el mundo está cool, vienen a apoyar, a escuchar, a pasarla bien. Lo cual también se agradece, ¿no? Porque también tenemos un público como muy noble, ¿no? No tenemos un público duro y que abuche y como cosas así, ¿no? Al contrario, siempre es puro cariño y pura buena onda. Y de todas maneras, si se les olvida la canción, ahí está el popular, ¿cómo dice? Eso nunca falla. Mi público. Desamor es la nueva producción que incluye, ya me enteré, los temas, ¿de quiénes son los temas? Pues son nuestros, la verdad. Todos son vuestros. Acepto de uno que es de nuestra querida amiga Claudia Brandt. Ah, de Claudia Brandt. Muy buena también. Muy buena. Excelente. Ha ganado como mil veces consecutivas compositora del año, creo, así que es un honor. Ahora, compitiendo con ustedes mismos, ¿qué buscan ustedes en una canción de otro compositor? Pues es que más que buscar una canción, o sea, buscar factores específicos, más bien lo que hemos hecho siempre es que ponemos una lista larga de canciones y no hablamos de quién le escribió. No sabemos si le escribió Julio o Vivio o yo, para empezar, porque también eso es un problema en las bandas de repente, ¿no? Que por qué entra tu canción en vez de la mía. Aquí no hay nada de eso. Aquí las canciones se escuchan y si vienen de cualquiera de nosotros tres o de alguna persona externa, vamos a oírla igual y se va a decidir entre nosotros tres y las otras tres personas que tenemos. O sea, que si le gusta la canción, no importa de quién sea. Entra. Exactamente. No es fácil. Pero si tienes alguna canción por ahí. Sí, a lo mejor te envío algo ahí, la meten ahí y a lo mejor después se enteran. Ah, mira, ese es de Javier. Sí, sí. ¿Sabes qué es curioso? Y ahora que los he escuchado diciendo de manera de broma que se pelearon, que no sé qué, pues por muchos años uno trabajando en esto ve las bandas que se separan, que vuelven, que el reencuentro, que cada uno quería hacer cosas diferentes y ustedes sin embargo se mantienen súper estables, no se va el uno, que no tiene nada de malo los que se han separado. Me parece muy honesto, ¿sí? Claro. Pero ustedes se han mantenido unidos durante todos estos años. ¿Qué creen ustedes que ha sido lo que los ha mantenido así? Pues a mí se me figura que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Empezando por el hecho de que nuestra relación genuinamente es muy sana. Nos llevamos muy bien, somos amigos. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, ahora que estuvimos medio fuera del espectáculo, que no teníamos tanto trabajo, que no estábamos de gira, que lo que sea, de todos modos nos vemos, ¿sabes? De todos modos nos procuramos, nos hablamos, de repente un fin de semana en familia entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que definitivamente eso ayuda a que nuestra relación laboral sea mucho más ligera. Aparte de que, bueno, por supuesto que vamos por los mismos objetivos, compartimos una misma pasión que es la música, evidentemente. Y, no sé, nuestros objetivos son muy claros, ¿no? Y tenemos que llegar lo más lejos que podamos y estamos trabajando juntos para hacerlo. Qué bueno. Oye, tengo una versión que creo que la estamos estrenando. Así es. De Ya me enteré, que compartieron con Nicky Jam. Así es. Pues sucede que Nicky empezó a trabajar con nuestros managers en México y por ahí lo conocemos. Ahí está, o sea, se hace esta amistad y decidimos trabajar juntos. Nos cuenta Nicky que a veces sus canciones salían de baladas, ¿no? Y de canciones más similares a las nuestras. Y mientras decidimos escribir algo y mientras estábamos en lo que escribíamos, le mostramos esta canción de, mira, este va a ser nuestro sencillo, con esto vamos a abrir un disco de ese amor. Y la escucha y se prendió muchísimo y dijo, hay que hacer algo con esto. Está cañón, mira, no, está buenísimo, vamos a grabarlo ya, va para adelante. Vamos a escuchar la versión a la vuelta de los mensajes aquí en su emisora. Estamos con Reike esta mañana en el desayuno.